La última pelea del evento más eminente del corazón del Valle Es hora de la última pelea Introducimos primero en la esquina roja de la academia Dojo Dozenchi Con un récord de 4 peleas ganadas y una pelea perdida Estatura 1 metro con 71 centímetros De edad 33 años y un peso de 185 libras Un fuerte aplauso para Harold La Pantera Harold Mure Su oponente en la esquina sur de la academia MMA Colombia Un récord de 1 pelea ganada y 0 peleas perdidas Estatura de 1,87 centímetros 31 años y un peso de 185 libras Recibimos con un fuerte aplauso a Marco Sigma Pani ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos ahí, man! ¡Sáquelo! ¡Vamos ahí, señor! ¡Esa vez, esa vez! ¡Vamos! ¡Esa vez, esa vez, vamos! ¡Señor! ¡Controle, controle, controle! ¡Muy bien, muy bien! ¡So es, so es! ¡Sí, sí, sí! ¡Epa! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Vamos, traemos un trolelo, vamos. Sobe, sobe. Muestre que es, un animal colombiano, vamos. Sobe, sobe. Eso, eso, vamos. Eso es. Trolelo, todo lo tiene. Quinco, coché. Dos, cinco. Uno. Dos, cinco. Arriba, arriba. Arriba, arriba. oncólenlo. Eso es, rodina, rodina. Vamos. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Los caras a pierna izquierda! ¡Los caras a pierna izquierda! ¡Aplausos! ¡Los caras! ¡Los caras! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! Papi, le está regalando esa batalla interna. Estoy a gusto de alguien. ¿Cuántos rounds son de estos? ¿Cuántos rounds son? Cinco, cinco rounds. ¿Cinco? ¿Cuántos rounds son? 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 ¡No lo tienes en el barco! ¡Ya, Matos, ya! ¡Ya, Matos, ya! ¡Esa es, esa es! ¡Mato, ya! ¡Esa es ya! ¡Esta es ya! ¡Eso! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Venme si le caen más pesas! ¡Ya hay que nadar! ¡Esa es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ayúdalo! 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 ¡Diseño! ¡Pruébe que lo hago papi! ¡La querida ahí está! ¡Usted ya está! ¿Quién ha trabajado también? ¡Quién ha trabajado! ¡Diseño! ¡Usted sabe que hay paredes! Usted sabe, que es lo que la pide. ¡Venle! ¡Ahí mismo la jueves! ¡Y bajale esa rodilla! ¡Amarla de abajo! ¡Muchamos! ¡Muchamos! ¡Eso! ¡Soy! ¡Unos tres! ¡Unos tres! ¡Unos tres! ¡Pum, pum! ¡Unos tres! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso! ¡Esa misma es la competencia! ¡No se lo vio conmigo! ¡Aquí es! ¡En serio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con la pierna! ¡Ahora! ¡Tenme pierna! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya, señor! ¡Señor! ¡En ríenlo, carajo! ¿Qué hiciste? ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo que ha trabajado? ¿Eso es? ¡Espárate! 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 ¡Usted no trabajó mucho! ¡Usted sabe trabajar! ¡Usted sabe trabajar! ¡Espérate! ¡Usted sabe trabajar! ¡Usted sabe trabajar! ¡UDNICE NO pegará! ¡Señor apare ofertas! ¡SUSCRÍBETE! Coift, el Congreso en Panas... ¡Vamos allá! ¡Señoro de este carefullyling! ¡Señor! ¡PORナas!! ¡Espé� fiel! ¡Suscríbete al canal! ¡Amerino! ¡Arriba! 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 ¡Tengo el hombro! Eso es, eso es. Derriba a los papis que se tienen que ir. Usted sabe el mismo. Así que ahora, derriba. Eso, vena. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si te cae bien, se vea la mano, se vea la mano. Que bien vena. Vamos, vamos. Lo que suele lo tiene. Ese es el punto. Ese es el punto. Destroye. Destroye. Uno, dos, low key. Abraza la raza. Destroye. 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 De la tierra. Vamos, low key. Vamos, low key. Vamos, low key. Vamos, low key. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Usted sabe que acerco? ¡Epa! Entra frontal y gira. Usted la tiene con talón bajo. ¡Epa! ¡Catela! ¡Guipa! ¡Ve a lo que se acerque! ¡Ve a lo que se acerque! ¡Sí, señor! ¡Ve a lo que se acerque! ¡No a esos presión! ¡No a los presión! ¡No a los presión, a los presión! ¡No a los presión! ¡Jaque la cabeza! ¡Vavore! ¡Vamaremos a la cabeza! ¡Vamaremos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pipe, eso, no se me desconcentre, Pipe, analiza el tiempo, los dos en el tiempo, Pipe, round 4, Pipe, una low-key en el tiempo, G 하나,ay, quédate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,rate,oration, RAEEEEEEEES SEЖНАЯANT생 , que fuéra Lescobras las fechas digo ya ya no hay excepto la comida buecrena, nomi cure la cosa que da un día menos de XXXXXXXXXXXX..... ef shut up a lori mucho 평扮os, eh el daño menos del momento del Technology έsemble a Xboxเขagram con Prado Es el campeón. Va contenta la raza. Hacelo, que hacelo. Epa. Epa. Eso. Vamos. Vamos. Eso es. Ese es. Dale papi que usted me dijo por mí. Mójale con toda la cara. Mejor de la mano. Mejor de la mano. Mejor de la mano. Eso es. Tómenlo. Eso es. Te siento que no. Duro. 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 Esa mano. Se tiene con él. Esa mano. Duro. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Lo siento. Vamos. Vamos. Que yo entrené. Que yo entrené para que se sientan. Así que ándale. 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 Sáquenlo. 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 Arranza lo que es color. Sáquenlo. 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 Vamos. Vamos. Sáquenlo. 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 Usted la está gritando. Usted la está gritando. Sáquenlo. Sáquenlo. Ándale. Jóters. Jóers. Jóeres. El otro. Distancia, distancia. Eva, Eva. Desejé皆さん. Otras. Vamos guerrero marcha. Vamos guerrero marcha. María. Viva. Camilo. Vamos. Amigos. Que se embalar con ustedes. Vamos. Se embalaron. Se embalaron. Hágale, toma, hágale. Eso es. Eso es. Gira, gira. Eso es. Cuidados con las palmas, cuidaos con las manos. No hay distancia, ya, distancia. Tú te lo vas a hacer. Enfújalo, empújalo. Tú te lo vas a hacer. Párate, párate, párate. Eso es. Suena. Vamos ya, vamos ya. Péngalecita a tragos, péngalecita a tragos. Suena. Suena. Marcaos de ciega. ¡Mamá, la número 6! Lo vieron chiquito, joe. Lo vieron chiquito, no vieron chiquito. Chiquito pero peligroso, vamos. Chiquito, 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 chiquito. 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 Chiquito, chiquito.